¡Dale! ¡Dale! ¡Echala! ¡No echale! ¡No tirate! ¡Tirate rápido! ¡Tirate! ¡Tirate rápido antes de que se suba! ¡Date la vuelta y tirate, boludo! ¡Por allá! ¡Qué bozo, Steven! ¡Vos tenías que subirte por ahí! ¡Mirá! ¡Por allá! ¡Dame, Steven! ¡En casa está! ¡Dame! ¡Está en casa el premio! ¡Por allá tenía que subirte y ahí te tirabas antes de que él se suba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!